anteayer subí un vídeo donde les decía que lópez sería muy buen panista porque ya ven que tiene toda la ideología mocha que tiene la organización delictiva del pan hoy les voy a mostrar cómo incluso hasta sus seguidores son muy panuchos y lo vamos a comparar con otros panuchos fíjense está circulando este vídeo de pues un candidato que promete darle dinero a la gente a cambio de las de las credenciales de elector ahora se los dejo al final mandan a sus representantes a decir que pues den la credencial que muestren la credencial con la foto y que después el día viernes les van a llegar los apoyos entonces crearon este hashtag supongo que son los panuchos los que lo crearon donde dicen que esta persona pues es lord moches lord moches así le dicen bueno ahora les dejo este vídeo y después esta imagen dejando de lado que hacen referencia morena que fuerte lo del socavón vean la casa de donde grabaron los primeros los primeros vídeos de esto que está pasando en puebla pues ya perdió la barda y va a terminar devorándosela el socavón en fin bueno pues siguiendo abajo viendo que comentaba la gente aquí aparece otro lord moches recibiendo moches no sé si se acuerden de él quién sabe quién sea este señor y luego pues es este que es de lo más puerco que ha hecho morena al encubrir es asqueroso de verdad lo que hicieron pero bueno seguimos seguimos este vídeo que ayer les subí de esta persona que hacen lo mismo fíjense es lo mismo van a ofrecer dinero a cambio de la credencial este vídeo lo subimos ayer y luego aquí lo subieron varias veces es el mismo llegamos a este a no este este es otro pero este es panucho también rafael carabeo que lo grabaron recibiendo dinero vean nada más no un panucho por eso les digo que se parecen bastante no pero quería llegar a este este vídeo dice con las manos en la masa o más bien en el billete veamos como el chuma el compadre de cabeza de res y candidato del pan para reinosa recibe una bolsa de billetes para su campaña cuando era gerente del agua municipal los panistas tan cochinos como siempre dice aquí arriba quiere saber por qué no alcanza el dinero en comapa para arreglar tu drenaje pues por esto porque el dinero se lo dan a los futuros candidatos este vídeo se los voy a dejar acá completo el de aquí le pusieron una musiquita y no lo podemos subir este no tiene música no tiene de hecho audio la pura grabación y dice aquí tamaulipas rtc candidato del pan josé maría moreno alias el chuma recibiendo fajos de billetes en comapa persiste un desfalco descarado de más de 344 millones de pesos en la administración de él del chuma al frente de comapa reinosa fíjense nada más hagan cuentas es bien sencillito son tres años los que lleva la administración municipal en reinosa tres años entonces son 36 meses 344 millones entre 36 meses se roban 9.5 millones de pesos al mes por eso quieren llegar a las alcaldías porque imagínense este tarima pendecuero que quien sabe de qué bolsita de sabritas lo sacaron imagínense llega apoyando al candidato x está en la alcaldía el candidato x y le da chamba en la comisión municipal del agua potable y alcantarillado imagínense ahí le pagan su sueldito de dice samuel garcía un sueldito de 40 mil 50 mil pesos sueldito y todavía se chinga 9.5 millones de pesos al mes se dan cuenta porque se pelean tanto que harían ustedes con un sueldo mensual de 9.5 millones durante tres años que harían con ese dinero que harían lo guardaba no yo lo ahorraba porque pues al fin y al cabo recibo un sueldito un sueldito de 50 mil pesos como director de la comapa más o menos yo guardaba mis 344 millones para mi retiro y ahora sí ya a viajar y a disfrutar por el mundo por eso se pelean tanto cuando te acabas tú con tu familia 9.5 millones de pesos en un mes cuando nunca no bueno pues estos son los lord moches tanto panuchos que aquí mostré 2 como de la organización delictiva de la secta que aquí también mostramos 2 comprando votos aquí hay otro pan otro lord moches que es más famoso si se acuerdan de él no pregúntenle a los pejes quién es él que estaba haciendo ahí con el tipejo este del cártel del verde pregúntenle porque a lo mejor no saben si no saben les informan por favor qué asco las campañas saludos el día viernes se les estarán proporcionando los de los apoyos por parte de nuestro candidato gohtémoc ochova dando y dando así de volada otra que no tenemos nada de volada mil varitos no nos hace daño el día de se los otorga pues se pide de parte de gohtémoc ochova de gohtémoc ochova y nunca cumple qué es lo que se le pide quién nada más que ahora sí que le pedimos con gatos y el número de tantas una foto de su mina nosotros teníamos por parte de morena del candidato gohtémoc ochova y este qué eh qué qué ¡Suscríbete al canal! Los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!